Propicios días, hacía tiempo que no hacíamos un vídeo sobre vida y curiosidades de algunos de los artistas más importantes de la electrónica Ya sabéis que voy trayendo historias curiosas, ¿vale? No me vale la historia de cualquier disyokie, tiene que tener una vida o alguna curiosidad Algo que a mí me llame la atención, algo que diga, esto hay que contarlo, esto merece ser contado Pues hoy, señores y señores, como habéis visto en el título, Richie Houghton Uno de los artistas más importantes de la historia de la electrónica Afincado ahí en el mundo, en el sector del tecno y del minimal Un artista de un sonido reconocible, entre otros artistas Y ojo que esto es muy complicado, ha cambiado, ha modificado mucho su sonido, hasta su gestualidad Ha cambiado mucho ya que lleva 30 años en el sector Un artista polivalente, ecléctico, auténtico, innovador, creativo Bueno, se acaban los adjetivos a la hora de Richie Houghton Y que además ha ganado respeto de todos los DJs, sean del género que sean, todos admiran a Richie Siempre ha sido pionero en incorporar elementos de nuevas tecnologías, tanto a la producción musical como al sector DJ Y es que es uno de estos artistas, como decíamos, que no puede parar de crear, ¿no? Siempre con proyectos novedosos, siempre rompiendo con lo establecido, ¿no? Esto hace que, pues que el mundo de, tanto de la producción y del DJ, pues hacen que avance y que crezca Además tiene una historia muy curiosa, es un tipo que en su sector ha significado un poco lo que Eminem al rap Valga la comparación, es un tipo que no concordaba con el estereotipo habitual del tecno de Detroit Era, pues, un pijo blanco canadiense, ¿no? Que a base de, bueno, pues trabajo y talento consiguió hacerse un hueco Y no solo eso, sino que yo creo que ha llegado a liderar la escena años después Vamos a contar vida y curiosidades de Richie Houghton El 4 de junio de 1970 nace Richie Houghton en Inglaterra Ojo, todos le conocemos como canadiense, pero no es hasta los 9 años que se va a vivir a Canadá Trasladan a su padre, que era técnico de robótica Además era muy fan de la electrónica, lo que influyó definitivamente en Richie Al que le ponía discos de Craftware o de Tangerine Dream De hecho, en alguna entrevista el propio Richie Houghton ha reconocido que el tema autoband de Craftware es uno de sus temas favoritos Hay un documental sobre él que os recomiendo mucho llamado Pioneros de la música electrónica Richie Houghton Recorre los inicios de su carrera hasta que se convierte en uno de los iconos de la escena electrónica En el año 85, con 15 añitos, ya empezaba a visitar los diferentes clubs Tanto de su zona residencial como de la vecina Detroit Recordamos que estaba muy cerca una de otra Comenta en alguna entrevista que él comenzó con apenas 16 años En donde él vivía, a pinchar en una sala que estaba siempre vacía Y que consiguió hablar con los jefes Y le dijeron, si nos traes a tus amigos, si consigues llenar esto, te fichamos Y efectivamente así fue con la primera fiesta Consiguió llenarlo y a partir de entonces empezaría a visitar regularmente esa cabina Richie tiene un hermano llamado Matthew Que es un artista visual, también es discos de música más relajada Y han colaborado, de hecho, en algunas piezas como en 2013 Para la Feria de Arte de Art Basile en Miami Año 87, ya con 17 años, comienza a ser discos en algunos clubes de Detroit Como en The Shelter, que es donde comenzó todo Recordamos que en esos años justo era la segunda gran ola del tecno En la ciudad que vio nacer a este género, en Detroit Richie ya estaba experimentando con el sonido tecno Aunque todavía le incorporaba sonidos house a sus sesiones Pero él ya estaba profundamente enamorado, sin duda, del sonido de los Derrick May, Juan Atkins o Kevin Saunderson Los padres del tecno Gracias a que llenó y el público respondió favorablemente a la música de Richie Consiguió que los jefes le hicieran caso y llevara a Jeff Miles a tocar allí En esta discoteca, en The Shelter, el disyockey solía verle por allí Y de repente un día cuenta la historia, este disyockey necesitaba ir al baño Y dijo, oye, ponte un momento, vigilame esto Puso una canción o dos, le vio, no lo debió hacer mal Y a partir de ahí pues empezó a acudir a menudo, a abrir la sesión Cuentan además que no cobraba nada, que lo hacía completamente gratis Se reía el jefe en el documental que hay sobre él Diciendo yo, porque lo hacía gratis, ¿no? Como diciendo, si no, no lo hubiera dejado Dice, y ahora por más que quisiera pagándole seguro que no vendría a mi garito Siempre le ha encantado la radio De hecho su hermano ya le ponía programas que se escuchaban y que se hacían desde Detroit Y con 17 años ya tenía su propio programa inspirado En el que también fue locutor de radio en Detroit llamado The Wizard, Jeff Miles En el año 1989 se unió a John Aquaviva creando la formación Fuse Y además creando el sello discográfico Plus 8 Con el que favorecieron y enriquecieron la escena Convirtiéndose el propio Richie Houghton Uno de los referentes, uno de los artistas más importantes De esa segunda generación de la escena tecna en Detroit Junto al resurgimiento de Underground Resistance En el año 1990, con 20 años, decide abandonar la Universidad de Windsor Donde estaba estudiando medios de comunicación y cine Una gran curiosidad que cuenta a menudo Richie Es que su primera vez en Space Ibiza o en Cocorico en Italia Acabaron echándole de la cabina porque a los jefes no les gustaba la música que estaba poniendo Corría el año 91 o 92, menos mal que años después esto ha dado la vuelta Y ahora son los jefes los que le aclaman En el año 93 crea uno de sus himnos sin duda Y el que le hace subir al estrellato El tema llamado Spastic bajo su alias Plasticman Esto le llevaría a despuntar de una manera enorme Plasticman comenzaba a ser reconocido Tanto en la zona de Detroit como también en otras partes de Estados Unidos Y también estaban empezando a preguntar por él en Europa La historia de por qué se llama Plasticman es uno de los datos que más gente está equivocada Muchos creen que es porque cuando empezó organizaba fiestas Y siempre cubría todas las paredes de esos almacenes industriales Donde creaba sus fiestas con lonas de plástico Pero no es así Él ha contado en numerosas ocasiones Que todo viene de una fiesta en la que tomaron ácido Una fiesta que fue parada por la policía nada más comenzar Tuvieron que marcharse a una casa Y justo cuando les empezó a hacer efecto la droga Él dice que acabó tirado en el suelo Teniendo la impresión de que como que se deshacía En el suelo como si fuera él de plástico Y que veía a la gente bailar también como si fueran de plástico Esa forma de moverse Y les hacía gracia eso de Plasticman, Plasticman Y de ahí viene el nombre En el año 1995 sucedería algo que cambiaría la historia de Richie Houghton Como siempre él cruzaba la frontera desde su barrio en Canadá Para acceder a Detroit En esta ocasión iban de camino a Nueva York El día anterior habían sido los atentados de Oklahoma Y les dieron el alto justo en la frontera Las propias pintas de Richie Houghton Él mismo lo dice, ¿no? Con sus cabezas rapadas Todo el coche lleno de máquinas raras Le preguntaron que a dónde iba Él decía que simplemente iban a ver a un amigo Tras 3.000 preguntas e incluso encontrar en el coche Los diferentes flyers que anunciaban Que él iba a estar poniendo música en Nueva York Acabó confesando que iba a trabajar en vez de haber un amigo Lo que le supuso dos sanciones Una por haber mentido de primeras Y otra por realizar trabajo de manera ilegal Pues le prohibieron ni más ni menos Que volver a trabajar en la vida en Estados Unidos Imaginaos en este preciso momento En el que Plastic Man comenzaba a ser súper reconocido Estaba a punto de explotar Y de repente le prohíben acceder a Estados Unidos Su vida estaba allí, ¿no? Con unos buenos abogados Consiguió dejar esta sanción en tan solo 18 meses Tan solo, vamos a entrecomillarlo Pero decimos que cambió de una manera definitiva Porque durante estos 18 meses Richie estuvo encerrado en el estudio Creando música, experimentando mucho Avanzando en su sonido Tanto es así que estuvo sacando un EP cada mes Durante un año Richie tiene problemas auditivos de tinitus O acúfenos en el oído Son esta percepción de ruidos en la cabeza ¿No? De zumbidos o de silbidos Por eso cuida siempre sus oídos con tapones Y se lleva a expertos a las giras Para comprobar el correcto monitoraje Richie Houting cuida muchísimo su forma física Dice que su deporte favorito es nadar Aunque reconoce haber coqueteado con las drogas ¿En serio? No nos hemos dado cuenta Estamos entre los años 93 y 97 Y hay que decir que el propio Richie Houting Fue un poco odiado en el mismo Detroit Ya que los propios Kevin Sanderson, Derrick May Lo cuentan Por ser blanco parecía pijo Parecía que tenía más oportunidades Más tarde Cuenta el propio Kevin Sanderson Se dieron cuenta de que Que no era así ¿No? Que tuvo que luchar Incluso más Aún para ser aceptado Ha incurrido numerosísimas veces En el mundo de las artes plásticas Como la instalación musical Que hizo en el French Millennium Exhibition Con reconocidos artistas De la escultura y de la pintura Richie Hout tiene sin duda Un artista multifacético y vanguardista En el año 1998 Crea Minus Records Su nuevo sello discográfico Que apoyará todas sus creaciones Y que hará que también crezca la escena tecno En el año 2000 crea Final Scratch Cuando todos los Djokies Ya estaban pensando Abandonar el vinilo Para pasarse a los CDs Él ya estaba abarruntando La posibilidad de abandonar El formato físico Junto con la compañía N2IT Richie Hout y Jonah Coaviva De la mano Desarrollaron este software Para DJ Con él podían manipular audio digital Utilizando discos especiales de vinilo Es decir Se mantenía el feeling original De tocar los vinilos Pero con la música Almacenada digitalmente Esta compañía se unió con Stanton Donde finalmente se desarrolló El software en los años 2000-2001 Para Linux Paralelamente también nacía Y se estaba desarrollando Tractor Que finalmente unieron fuerzas En 2003 Y crearon Final Scratch Para Mac y para Windows Y también dieron permiso A Native Instruments La empresa que desarrolló Tractor Para poder utilizar su tecnología Los productos de Tractor En 2006 ya dejaron de colaborar Y ya se impuso Tractor Año 2002 Él ya es una estrella Casi casi a nivel mundial Y de repente Decide dejarlo todo Y marcharse a Nueva York Para vivir con su chica Cuenta que estaba pasando Por un momento muy difícil En su relación Y decidió marcharse a Nueva York Para intentar salvarlo Y tras dos años allá Se dio cuenta de que era imposible Aquello fracasó Todo salió mal Su vida dio un giro enorme Surgió algo nuevo Y esto lo comenta El propio Richie Houghton No quería volver de Nueva York Otra vez a su pueblecito en Canadá Él tenía claro que había que ir a Berlín Que es donde estaba El epicentro mundial del tecno En ese momento Y así fue En 2004 Ya estaba viviendo en Berlín Y hasta hoy Él siempre ha admitido Que ama Alemania De hecho a los poquitos años Ya comienza a ser alguien reconocido Allí Ya se siente alemán Ya ha aprendido incluso el idioma En 2006 Trabajó con el coreógrafo Enzo Cosimi Para la ceremonia de apertura De los Juegos Olímpicos de invierno Desde 2012 Tiene su propia fiesta En Ibiza Llamada Enter Tras muchos años Visitando la Isla Blanca Decide que tiene que crear Su propia fiesta Y así lo hace Enter en Space Que luego pasaría a Amnesia Y veremos si ahora Cuando vuelva a Space Seguirá en ella Suponemos que sí Desde 2012 Está realizando Seminarios de producción Clases impresariales Sobre música Y actuaciones en vivo En diferentes universidades Norteamericanas Además de como Richie Houghton O Plasticman Quizás su alias más conocido Ha trabajado bajo Otros seudónimos Como por ejemplo Fuse Como comentábamos antes Concept One Forcep One Circuit Breaker Robotman Chrome Spark Shannon RHX Jackmaster Richard Michaels Y Up Todo esto es en solitario Y con otros Bajo el nombre de The Hard Brothers Hard Tracks Con su hermano Matthew Houghton 0733 Cibersonic Con John Aquaviva Y Daniel Bell Final Exposure Just for Fun Narod Nicky Two Guys in the Basement Spawn States of Mind Y seguramente algunos Que nos dejamos por ahí En 2014 creó la fundación Plus 8 Equity Fund Junto a Aquaviva Y otras figuras de la industria Para invertir en investigaciones Para el desarrollo De la tecnología musical En julio de 2015 Fue galardonado Con el premio Doctor Honoris Causa De la tecnología y la música Por la Universidad de Huddersfield Una de las más prestigiosas Universidades inglesas Dedicadas a la tecnología En el 93 sacó Su primer álbum Como Fuse Entre el 93 y el 97 Sacó 4 álbumes Bajo el alias de Plasticman En el 98 cambiaría A Concept One Dos álbumes más En ese mismo año Y entre 1998 Y 2014 Sacaría hasta 6 álbumes Bajo el alias de Plasticman Otra vez Para en 2015 Sacar un último álbum Hasta la fecha Bajo el nombre De Ritchie Houtin Ritchie Houtin Ritchie Houtin Ritchie Houtin es un amante Del sake La bebida japonesa Y de hecho Tiene su propia marca Por supuesto Está presente En muchos de sus eventos Y hasta en su propia fiesta Enter Tiene una barra solamente E íntegramente dedicada al sake De hecho tiene el premio Sake Samurai del año Que le otorgó una asociación de Tokio Quizá los premios más importantes Que ha obtenido Son los 3 DJ Awards Como mejor disyoki de Tecno En 2002, 2006 y 2008 La famosa kriptonita Que fue a parar a manos De Ritchie Houtin En estos 3 años ¿Qué posiciones ha ocupado En las listas de Top DJs? Pues vamos a ver La lista Top 100 De Resident Advisor Que es un poco la lista De los disyokies De la música underground Un poco lo que es La lista Top 100 De DJ Mag Para el mainstream Pues vamos a ver La de Resident Advisor En 2006 Primer año que se crea la lista Aparece en el número 3 En 2007 en número 5 En 2008 en número 2 En 2009 en número 1 En 2010 en número 2 En 2011 en número 3 En 2012 en número 2 Otra vez En 2013 en número 3 Como vemos en estos primeros 8 años Siempre se movía en el top 3 Top 5 En 2014 cae a la posición 13 En 2015 a la 21 Y en 2016 a la 28 En la revista DJ Mag También ha estado en ese top 100 De hecho entre los años 2004 y 2015 Siempre ha estado entre los 50 primeros Salvo en los años 2012, 2013 y 2014 Más curiosidad es Los extrañísimos sitios En los que ha estado actuando Richie Houtin Una vez más queriendo innovar al máximo Ha estado en todos estos sitios Atención En 2012 estuvo en el mercado de la boquería En el mercado de fruta de Barcelona En Francia el año anterior En 2011 estuvo actuando en el Gran Palais En un montaje espectacular En un sitio incomparable También ha estado en el London Eye de Londres En el Museo Guggenheim de Nueva York Estuvo en 2013 Y ha estado tocando música Hasta dentro del mar Ya no en la playa No, no Dentro del agua Aquí lo estáis viendo En las salinas en Ibiza Espectacular Ha colaborado con infinidad De empresas tecnológicas Para el desarrollo del sector del DJ Como Conline Que es su propia empresa de software Para desarrollar Grid Por ejemplo Un sistema de control táctil De Ableton Live Un montón de colaboraciones Con Pioneer Para que su propia aplicación Twitter DJ Sirva para obtener beneficios De esta manera Los artistas que son más tocados Por los DJs Etcétera Pues van a percibir más dinero Si hay desarrollo en el sector del DJ Y es por él Él siempre ha estado ahí Por ejemplo Su propia aplicación Sync La estrenó en 2010 Para dispositivos móviles Adelantándose a todos ¿No? Esta aplicación lo que pretende Es lograr aumentar la interacción Entre artista y público Señora, señores Si estamos aquí todos mezclando Y utilizando diferente tecnología En nuestros cacharros de DJ Es gracias en gran parte A Richie Houtin Uno de los culpables De que haya avanzado Y desarrollado tanto En el mundo del DJ Y por otro lado Su faceta como artista Espectacular en el mundo del underground Como decíamos Respetado por todos Ya no solo de su propia escena Sino de toda la escena Electrónica mundial Hoy en día Richie Houtin Sigue siendo uno de los artistas Más importantes Y los años que nos quedan Disfrutar de él seguro Richie Houtin Tenía que estar aquí En Vida y Curiosidades Volveremos con más historias curiosas Sobre disc jockeys Cuyas vidas son dignas de contar Adiós Propicios días